La sedimentación, comenzamos. Hola lagartijas autodidactas. Si no recuerdas que es una mezcla, te invito a dar clic en el video de arriba. Y ahora sí, vamos a hablar de qué son los métodos de separación de las mezclas. O también conocidos como los métodos de separación de fases. Y se les conoce hacia los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes, claro, de una mezcla. Y algo muy importante que siempre debes recordar es que los componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de ser separados. Así es que te presento los métodos de separación de las mezclas. Ayúdame a decirlos en voz alta para que los vayas aprendiendo. Evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e inmantación. Vamos a hablar de la sedimentación. La sedimentación es un método de separación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido en un líquido mediante el reposo. Y para lograrlo, este método de separación se basa en la diferencia de densidades de los componentes de la mezcla. Por lo que yo lo considero un método de separación en un proceso natural, ya que las partículas más pesadas son removidas por la acción de la gravedad y atraídas hacia el fondo de la sustancia. Por ejemplo, imagina que hacemos una mezcla de agua y arena y la dejamos en estado de reposo. Las partículas más grandes de arena se van a ir al fondo del recipiente o se van a precipitar. Y lograrás ver la separación de las fases. Es decir, en la parte de arriba lograrás ver el agua clara, mientras que en la parte de abajo lograrás ver las partículas de la arena. A eso se le llama sedimentación, lo que hace que sea un método muy efectivo de separación de las mezclas. Estoy en el tercer año de este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!